¿Qué carajo me estás diciendo? ¿Qué carajo que no te comprendo? Será hora, ahora me toca a mí Será hora, ahora me toca a mí Ahora decido por donde ando Ahora pongo yo toda mi carne Mi alma, mis ganas y toda mi alegría Y a mí que me lante el cuchillo Que con media vuelta yo todos los esquivo Para subir mi misma dueña Mi amiga, mi jefa, la reina de mi casa Que nadie me levante la voz Que aunque todos me matéis a disgusto Hoy Aida empieza su vida Y no piensa parar hasta veros a gusto Ya era hora, ahora me toca a mí Ya era hora, ahora me toca a mí Alza de ahí, pa' acá y pa' allá Con mi niño a puesta y la casa colgando Ahora decido por donde ando Ya era hora, ahora me toca a mí Ahora soy mi misma dueña, mi amiga, mi jefa, la queen de mi house Que nadie me levante la voz Que aunque todos me matéis a disgusto Hoy Aida gana la partida Recoge su carta y le ríe a la vida Ya era hora, ahora me toca a mí Ya era hora, ahora me toca a mí Alza de ahí, pa' acá y pa' allá Con mi niño a puesta y la casa colgando Ahora decido por donde ando Ya era hora, ahora me toca a mí Un cocido nunca se ha comido Con muso tocino, con muso cocino Que ven el Aida corriendo por la calle De aquí pa' allá, de aquí pa' allá Salso, Aida, chiquillo, carrapatero Tomate, pimiento, pescado sin escama Guiso de patata, salta de la cama Ya era hora, ahora me toca a mí Ya era hora, ahora me toca a mí Alza de ahí, pa' acá y pa' allá Con mi niño a puesta y la casa colgando Ahora decido por donde ando Ahora decido por donde ando Ya era hora, ahora me toca a mí Ya era hora, ahora me toca a mí Alza de ahí, pa' acá y pa' allá Con mi niño a puesta y la casa colgando Ahora decido por donde ando Ya era hora, ahora me toca a mí Ya era hora, ahora me toca a mí Ya era hora, ahora me toca a mí Harta de ir pa' acá y pa' allá con mis niños Acuenta en la casa por gasto Ahora decido por donde ando Y ahora, ahora, ahora me toca a mí ¡Ay, qué rapatero! Gracias por ver el video 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 Esta es la mejor manera de decirte adiós ¡Suscríbete 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video